¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 11 que dice lo siguiente. Coloca un cristal en la cima de la montaña más alta. Así que vamos con el intro y les enseño qué cristal y qué montaña. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta montaña que se encuentra aquí exactamente. Y cuando vengamos a esta zona vamos a ver que en esta partecita vamos a poder dejar un cristal. Ahí te les enseño en el mapa cómo es la ubicación. Es aquí. Y ahora les llegó un pequeño video explicándoles cómo es que se va a ver ese día. Simplemente tendremos que venir, poner el cristal y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil. Espero que este video haya sido de tu ayuda y si te gustó deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos para que también puedan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chau. Bye.